Yo no lo puedo creer Y caí en la misma piedra que una vez ya lo pisé Y aunque juré mil veces que no volveré a caer Otra vez la misma trampa me caló del mismo pie Otra vez la misma trampa me caló del mismo pie Me caló del mismo pie El tiempo me se olvida, mis ojos se vuelven ciegos El tiempo me se olvida, mis ojos se vuelven ciegos Me olvidé de los fracasos y caí en los mismos huecos Me olvidé de los fracasos y caí en los mismos huecos Y aunque me cuidé bastante de los huecos que he pisado Pero ayer me he olvidado y de nuevo he trompezado Yo que me cuidé bastante de los huecos que he pisado Pero ayer me he olvidado y de nuevo he trompezado Yo que me cuidé bastante de los huecos que he pisado Pero ayer me he olvidado y de nuevo he trompezado Yo que me cuidé bastante de los huecos que he pisado Pero ayer me he olvidado y de nuevo he trompezado Música